actual de capitalización individual, se trata un derecho como si fuese un asunto de intereses especulativos financieros. Nosotros queremos dejar por sentado aquí un documento y exhortar a los legisladores y legisladoras que piensen que de lo que se trata aquí es de saber cómo el sistema de pensiones se maneja conforme al Estado Social y Democrático de Derecho, que está establecido en nuestra Constitución, que no tiene que ver en ningún caso sobre cómo se trata la especulación financiera, sobre cómo se tratan las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces a nosotros nos resulta curioso que el tema de modificación de una ley tan importante para los dominicanos y las dominicanas se trate de esta manera, la tasa de reemplazo proyectadas para los dominicanos y las dominicanas, que son los que se verán afectados, no ningún tipo de facción que se encuentre aquí sentada, ni ningún tipo de grupo, ni probablemente muchos de nosotros. Los dominicanos y dominicanas proyectarán un 23% de reemplazo de su último salario. Esos son los datos que aquí se deberían estar discutiendo. Los dominicanos y dominicanas no formaron parte, como expuso en su libro el ex vicepresidente Rafael Arruquerque, pareciera que la discusión que se está dando hoy en la Comisión Bicameral no es sobre seguridad social, es decir, no es sobre un derecho, sino sobre quienes están a favor de pensar en el ser humano como centro, tomando un sistema previsional y tratar la seguridad como un derecho, y quienes están a favor de tratar la capitalización individual como un negocio. Eso lo expuso Rafael Arruquerque, no nosotros, cuando se estaba discutiendo la ley para el 2001. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros quisiéramos es que la discusión en algún momento sobre la base de los documentos que hemos ido depositando y que, si no me equivoco, tendrán acceso todos los que están aquí, sea pensada la discusión, repensada sobre esa base, sobre seguridad social y no sobre negocio o no negocio. Y también a los legisladores, usted, señor presidente, que en su deber de representación de legislación y fiscalización, su deber constitucional, pensemos en que se está tratando un antes y un después posible en el sistema de pensiones dominicano y en el sistema de seguridad social. Muchísimas gracias.